Buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Y hoy toca un texto complicado. Eric Boegelin, Las religiones políticas, que vamos a hacer en dos vídeos o tal vez tres, porque aunque el texto es muy breve, es muy sustancioso y ya no me daba la cabeza. Digo, lo vamos a hacer en varias partes que tampoco quiero hacer vídeos muy largos. En fin, toca hablar de metafísica. Uno de ustedes puso en los comentarios que explicáramos que era eso del katakosmon. Leer un texto clásico no es solo leer el argumento, es que estás leyendo algo katakosmon, o aprender a leer algo katakosmon, de acuerdo al orden. Y preguntaban ustedes, ¿y qué es ese orden? Pues eso es lo que vamos a ver con Eric Boegelin, es el orden del ser, el orden de la realidad, eso es metafísica. Entonces, resumiendo, metafísica, ciencia primera o ciencia que está antes de la física, es el núcleo duro de la filosofía o la rama más importante de la filosofía. Ahora, al parecer, las filosofías son antimetafísicas y antifilosóficas también. Bien, la cuestión es, cada autor tiene su propia metafísica, hay quien te dice. Pero básicamente se dividen en dos, metafísicas sustancialistas y metafísicas no sustancialistas. Las metafísicas sustancialistas son aquellas que unen el ens, o substancia primera, con su régimen de predicados, formando la tabla categorial. Y las metafísicas no sustancialistas son las que separan el ens de su régimen categorial. Y no hay nada debajo de la metafísica, no existe un nivel más abajo de la metafísica. A partir de cada metafísica se pueden ir construyendo superestructuras de diferente tipo. Recuerden que la metafísica es, creo que ya, no sé si alguna vez lo he explicado antes, la ciencia que estudia el ser, el orden del ser, ¿y qué es eso? La realidad, la estructura de lo real, toda la positividad. No piensen solo en una cosa que se pueda tocar, una res. Piensen en una cadena causal, en un razonamiento, en una secuencia lógica, en todo lo que tiene positividad, en todo lo que es. Es ser contra no ser. Bueno, la cuestión es que dependiendo, se puede construir un sistema sobre cada una de esas metafísicas. Entonces, nos va a explicar Eric Boeigelin qué tipo de sistemas. Pues, por ejemplo, diferentes religiones, un sistema religioso en las que Eric Boeigelin, que es el que le da más importancia, separa las religiones supramundanas, o sea, las religiones trascendentes, y las religiones intramundanas, que nosotros llamaríamos ideologías. Y él insiste en que las ideologías en realidad son religiones, aunque sean religiones no trascendentes. Por cierto, en este libro se reúnen dos ensayos que son... ¡Joder, no lo he dicho! ¡Qué horror! A ver, son... Las religiones políticas, que es de 1938, y Ciencia, Política y Gnosticismo, de 1959. El libro es del 2014 y tiene 143 páginas. Editorial Trota. Bueno, luego lo acerco. Entonces, a nivel político, esa segunda metafísica no sustancialista, que él llamará Gnosis, ya sé que Gnosis a veces se utiliza como sinónimo de conocimiento, a nivel político, lo que hace es sacralizar la comunidad política con sus líderes intocables. A nivel antropológico, genera eso del hombre nuevo. El buen salvaje de los dieciochescos, el hombre nuevo socialista, el hombre nuevo progresista o feminista, el hombre nuevo. También depende de cuál sea la metafísica, pues se articulan diferentes teorías de la historia. El primero en articular una teoría de la historia con base no sustancialista va a ser en el siglo XII, Joaquín de Ifiore, de los franciscanos espirituales. Hasta ese momento se utilizaba la teoría de la historia agustiniana, que separaba la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Joaquín de Ifiore introduce la tercera etapa, el tercer reino, el tercer reich, la época de la redención en la tierra. Las religiones supramundanas aceptan esa tercera etapa, pero fuera de esta tierra. Las religiones intramundanas la aceptan dentro del mundo, de esta tierra y de esta vida. Entonces, a nivel lógico, piensen, porque esto no es ninguna broma, parece que es como cosa muy lejana, pero de lejano nada. A nivel lógico, las metafísicas no sustancialistas no reconocen los principios de la lógica que se han ido articulando después de siglos de filosofía sustancialista, que son... Bueno, no sé qué he hecho con ello. No lo he traído. Ya saben, era principio de no contradicción, principio de razón suficiente, principio de individuación, etc. Los tenía apuntados y no los he traído. Y también a nivel económico, y piensen ustedes que un sistema económico que tenga como base una metafísica no sustancialista no es ninguna broma. Y uno de ustedes preguntaba ¿no puede ser que la diferencia entre los unos y los otros hoy en día sea individualismo o colectivismo? A ver, no lo sé, no lo sé, pero piensen que tal vez pueda existir un individualismo que tenga como base una metafísica sustancialista, pues piensen, no sé, en los americanos hay con su águila calva y el desierto y no sé qué, pero quizá tal vez exista también un colectivismo que tenga una base metafísica sustancialista. Por ejemplo, como decía Bertrand de Jouvenel, una comunidad monástica, por ejemplo. Ya saben, derechas, izquierdas, liberales, socialistas, capitalistas, comunistas... A ver, en realidad la verdadera división es a nivel metafísico y es sobre cada una de esas metafísicas se va generando determinadas superestructuras de diferentes tipos, pero es que no hay un nivel más abajo que el nivel metafísico, es la percepción de lo real. Y por eso ahora estamos en el peor escenario posible porque se está abriendo eso, una brecha en la percepción de la realidad porque las metafísicas no sustancialistas están ganando. Entonces, no sé, piensen que... A ver, estructura de lo real, ¿qué iba a decir? Bueno, es igual porque ya saldrá. A nivel antropológico, lo del hombre nuevo. Tengo dos pequeños textos para que vean la diferencia porque Eric Boeiglin cita mucho textos, canciones y tal. Voy a leerles un texto muy breve que tiene como base una metafísica no sustancialista. Dice... Está sacado de John Keegan, Historia de la guerra, y pertenece a la mitología azteca. Dice... Nuestro señor, nuestro verdugo, nuestro enemigo. Con esta fórmula se dirigen al monarca sus súbditos. No es exactamente un dios. Se considera un ser terrenal poseído por los dioses. Y luego dice... Coaclicue, diosa de la tierra, con el collar de corazones. Si buscan la imagen, tiene como un collar de los corazones arrancados a las víctimas. Somos marionetas en tus manos. Sus horripilantes costumbres deben propiciar los ritmos de la naturaleza, en especial la salida del sol. Ese tiempo en círculo nos va a explicar lo que significa cuando toque reseñar a Mircea Eliade. Son textos muy hermosos, pero fíjense que tiene ese fondo de determinismo de no poder hacer nada, de estar atrapado y no ser capaz de actuar ante fuerzas que te manejan. Y ahora, un texto que tiene como base una metafísica sustancialista. Esto se leyó en la misa funeral de Ennio Morricone, el compositor, se leyó este texto que dice Oh, señor de la belleza, nosotros somos pintores, escultores, músicos, actores, poetas. Somos tus pequeños que aman vivir sobre las alas de la poesía para estar cerca de ti y ayudar a nuestros hermanos a mirar a lo alto, a tu cielo y a tu corazón. Para que podamos ayudar a los hombres a descubrir algo de ti a través de nuestras obras de arte. ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo aquí se expresa ese algo de libertad, de que los humanos tienen relación con algo sagrado? ¿Ven la diferencia? Pues esa es la diferencia de tener como base de tu superestructura cultural una metafísica sustancialista y una metafísica no sustancialista. Se me está olvidando algo, pero es igual porque como vamos a seguir luego otros días reseñando a Boegelin, pues ya ir apareciendo. A ver, Eric Boegelin nace en 1901 y muere en 1985. Es alumno de Hans Kelsen y en un escrito tardío que se llama El eclipse de la realidad explica que lo nocivo de las ideologías no afecta solo al debate público o a la contaminación del ambiente social. Su ataque se dirige de lleno a la estructura de lo real que queda eclipsada por la creación de una realidad imaginaria cuya obscuridad obstruye el contacto del hombre con la realidad. A ver, en estas metafísicas no sustancialistas que él, al principio, como este primer ensayo el de las religiones políticas es el que tiene, el que escribió primero es el que está igual como menos elaborado, dice, en esta metafísica no sustancialista el mundo se presenta como algo ajeno y hostil. La conciencia de incomodidad, de extrañamiento ontológico y una situación de angustia. Las ideologías o religiones intramundanas se empeñan en obstaculizar la apertura del ser a los individuos. La conciencia del límite, porque para una metafísica sustancialista tú la realidad no te la puedes inventar, puedes analizarla o puedes aceptarla, pero es algo anterior a ti mismo, no te la puedes inventar. Una metafísica no sustancialista como en realidad no respeta todo el orden de predicados, en realidad, bueno, pues no diríamos inventarse la realidad, es que no sé, porque luego dice Boegelin, el orden del ser no lo puedes manipular, no te lo puedes inventar, o sea, si te lo saltas tarde o temprano pagarás un precio. Entonces, la conciencia del límite y la tensión tiene la virtud de engendrar el equilibrio propio del hombre prudente, por el contrario, en el gnosticismo la tensión se cancela y aflora esa conciencia servil de alienación que precede a la revuelta contra la trascendente hay muchos que han aceptado las tesis de Boegelin, el problema y lo polémico que tiene es que él vincula esa metafísica no sustancialista perdón, esa metafísica sustancialista la vincula a la religión, al mundo trascendente y te dice que solo al final ¿quién te garantiza que todo esto es así? Bueno, que esa como intuición de que las cosas son así porque son así y al final te lo da la religión o tu relación con la trascendencia y eso es lo que mucha gente no ha aceptado y piensen también que eso de izquierda a derecha tal y cual que la verdadera brecha es a nivel metafísico y es el peor porque es el más difícil de curar. A ver y el Estado ¿cómo se articula todo esto a nivel político? Sometan a prueba el concepto de Estado comprueben si abarca solo contextos de organización secular humana porque las superestructuras políticas cuando tienen como base una metafísica no sustancialista tienden a ser totalitarias tienden a ser totalitarias no son totalitarias a ver ampliar el concepto de religión a aquellos fenómenos que en el desarrollo del Estado podríamos reconocer como religiosos eso también Dalmacio Neuro decía algo parecido Hegel el pueblo convertido en Estado es el poder absoluto sobre la Tierra se sitúa por encima de los principios que regulan el examen racional recuerdan que la metafísica no sustancialista no acepta las leyes de la lógica de los contenidos de experiencia se sustrae al discurso racional el valor del individuo no tiene en el Estado carácter personal sino mecánico Federico II de Sicilia cuando conquista Jerusalén y se proclama rey mesías autócrata crea la primera religión política intramundana en el suelo de la antigua eclesía cristiana Joaquín de Ifiore que añade el tercer estado el tercer imperio en el siglo XIII ¿qué más? se diluye la eclesía medieval a la par que se forma el Estado Nacional y va surgiendo una nueva teología de esa nueva eclesía de esa nueva superestructura política cuyo gran teólogo es Thomas Hobbes el Estado es la Iglesia deja de ser el resultado de una emanación sacral desde una fuente suprema para convertirse él mismo el Estado en sustancia sacral originaria indiferentismo laicismo ateísmo se borra del horizonte el concepto de mundo y de Dios Dios queda eclipsado y los contenidos del mundo se divinizan al apocalipsis intramundano a la teoría de la historia que tiene como base una metafísica no sustancialista le basta con eliminar del joaquinianismo de Joaquín de Ifiore la teoría de la historia de Joaquín de Ifiore la idea del reino eterno supramundano para disponer de un lenguaje simbólico adecuado al intramundano el reino eterno deja de ser una comunidad supraterrenal del espíritu para convertirse en un estado terrenal propio de la humanidad perfecta aparte Kant que Kant siempre parece un santito y de santito Kant persona en sentido intramundano va ascendiendo en grados de perfección guiados por líderes adecuados y avanzan hacia una comunidad cosmopolita esto explica Kant libre de coerción la humanidad es el gran colectivo circunscrita al ámbito terrenal solo progresa en tanto que totalidad borrar el individualismo a ver ¿quiénes son todos estos grandes santones de las metafísicas no sustancialistas a ver en la modernidad porque ya sé lo que voy a decir que Boeiglin dice que esa metafísica no sustancialista existe desde siempre es algo una condición normal del mundo del mundo del pensamiento y de la filosofía y desde luego existe antes del cristianismo porque hay muchas muchas herejías cristianas que son agnósticas que se presentan como agnosis en forma de dualismo de crear de que cada dios el bueno el dios bueno y el dios malo crea determinadas sustancias entonces es anterior al cristianismo y el cristianismo el cristianismo rompe ese dualismo por eso es algo revolucionario entonces Fichte cuyo hombre nuevo o humanidad redimida es el pueblo alemán Comte el famoso Auguste Comte con su positivismo y su cientifismo poco tenía de ello desarrolla esta misma teoría de los tres de los tres estados de Joaquín de Fior el primero va a ser el estado religioso después el estado metafísico y después el estado positivo pero está copiando la teoría de la historia de Joaquín de Ifiore con base metafísica no sustancialista los franceses son portadores del espíritu positivo Marx también con sus tres fases comunismo primigenio estado clasista comunismo final las teorías racistas de Govineau también que si el hombre no sé qué no sé qué y al final el hombre ario y tal y cual la religiosidad intramundana y su simbología ocultan ocultan los aspectos más esenciales de la realidad cierran el camino hacia la realidad de Dios y desfiguran las relaciones existentes en los órdenes del ser situados por debajo de la divinidad a ver vamos a ver un poco del texto donde dice tras las acciones éticamente reprobables se esconde un mal mucho más profundo y peligroso y los medios empleados en esa lucha son ineficaces ¿cómo se lucha contra eso? contra una metafísica no sustancialista que no acepta un proceso lógico partimos del supuesto de que existe el mal en el mundo y no un mal entendido como modo defectuoso del ser como algo puramente negativo sino como una sustancia y fuerza auténticas para las mentes secularizadas la cuestión religiosa es un tabú y plantearla de manera seria y radical es algo que les resulta sospechoso pero hay que plantearla o por lo menos a nivel metafísico el valor del individuo no tiene en el estado carácter personal sino mecánico no es una persona particular sino un miembro del todo el espíritu que ha devenido estado no por casualidad es por tanto según Hegel el que ha inventado las formas mecánicas de administrar la muerte transformando así las formas personales del valor en otras impersonales más aún se trata de la cuestión de si el hombre tiene derecho a existir personalmente o de si por el contrario debe diluirse en un ens realissimum de carácter suprapersonal todo esto les sonará que está pasando ahora ¿verdad? de anular la individualidad ¿qué somos para el estado? siempre se dice a todo el mundo un número lo que les interesa es sacarnos los impuestos y no les preocupa no les preocupamos como individuos de uno en uno en la vivencia que éste tiene del mundo la existencia del hombre pierde realidad y es el estado quien se la apropia convirtiéndose así en lo verdaderamente real para luego trasvasar una parte de esa realidad al individuo y recreándolo volver a darle vida ahora como parte de una realidad suprapersonal con ello desembocamos en el centro mismo de una vivencia religiosa que aunque no sea trascendente es religiosa el destino de los pueblos vivido por ellos mismos en su condición de actores del proceso histórico universal resulta tan indiferente para los decretos de la razón como el destino del ser humano para el poder absoluto del estado los hombres concretos desaparecen del ens realissimum del estado pero pueblo y estado desaparecerán a su vez en el ens realissimum del espíritu universal la gigantesca arquitectónica del sistema con su ordenamiento estricto se construye como siempre se había cortado ay lo siento últimamente están quedando vídeos súper largos a ver la gigantesca arquitectónica del sistema con su ordenamiento estricto se construye sobre un abismo de nihilismo encuentra en un colectivo el único alimento posible para sus ansias de realidad recuerdan a Dalmacio Negro cuando decía cuidado el estado se está ontologizando y cuando ese proceso se complete pues tendremos todos más problemas de los que tenemos ya ahora aquí Joaquín de Ifiore y su introducción de la tercera etapa en la teoría de la historia tercer reino tercer reich el simbolismo del apocalipsis del imperio continúa vivo en las simbologías de los siglos XIX y XX en los tres estadios de la filosofía de la historia de Marx y Engels en el tercer reich del nacionalsocialismo en la tercera Roma de la que hablan los fascistas tras la antigua y la cristiana se han conservado incluso los aspectos referidos al contenido de ese tercer imperio por ejemplo la creencia en la disolución de la iglesia universal como institución que habrá de espiritualizarse hasta dar lugar a una orden de vida plena en el Espíritu Santo y también la creencia en la desaparición del Estado y en la libre asociación fraterna de los hombres en el tercer reino comunista a ver qué más asistimos a la elaboración de toda una serie de consignas contra las religiones espirituales y su concepción del mundo que se legitiman en la ciencia natural interpretada como forma válida de conocimiento en contraposición con la revelación y el pensamiento místico surgen así las cosmovisiones científicas el socialismo científico el racismo científico y los misterios del mundo quedan inventariados y resueltos si se destirran los símbolos de la religiosidad supramundana otros nuevos vienen a ocupar su lugar a saber símbolos desarrollados a partir del lenguaje científico intramundano la comunidad intramundana tiene su apocalipsis lo mismo que la eclesía cristiana con la única diferencia de que estos nuevos apocalípticos insisten en presentar sus construcciones simbólicas como juicios científicos en sus ideas para una historia universal en clave cosmopolita Kant desarrolla esto ya lo hemos dicho cada uno de estos apocalipsis ha desarrollado su propia simbología diabólica en la historia europea para Kant lo diabólico es la dimensión instintiva para Fichte Napoleón para los positivistas la religión y la metafísica para el proletariado la burguesía para los racistas la antiraza o los seres inferiores las razas inferiores el rasgo común de toda esta nueva simbología es su carácter de se presenta como científico de él parte una peculiar dinámica que en menos de un siglo ha modificado drásticamente la estructura mental de la comunidad intramundana recuerden que también la ciencia positiva no existe una ciencia positiva existe una ciencia positiva con una base metafísica sustancialista y una ciencia positiva con una base metafísica no sustancialista recuerden lo de siempre los apocalipsis que acabamos de enumerar son de carácter ingenuo esto es pretenden de buena fe que sus tesis tienen el carácter de juicios científicos y luego como incluso se va un paso más allá y hay determinadas ideologías que pretenden desenmascarar pues esos los secretos de la historia y tal y cual a ver el modo en que la esfera de organización política humana se inserta en el orden del ser no es indiferente la religiosidad intramundana que experimenta como ens realísimo mal colectivo ya se trate de la humanidad del pueblo de la clase de la raza o del estado es rechazar a dios la religiosidad intramundana y toda su simbología ocultan aspectos esenciales de la realidad cierran el camino hacia la realidad de dios y esto recuerden que es lo que las teorías de Boeiglin tienen de polémico porque hay gente que quita de acuerdo cierran a cada uno de nosotros la capacidad de entender lo que es la realidad pero sin necesidad de poner a dios aquí Boeiglin le pone desfiguran las relaciones existentes en los órdenes del ser situados por debajo de la divinidad bueno pues empezamos bueno esto es lo que dice básicamente Boeiglin en su primer ensayo en el siguiente que es mucho más largo y mucho más complicado que me costará reseñarlo explica a ver algo que me acuerde ahora mismo para contarles sobre todo eso que el orden del ser el orden de la realidad la estructura de la realidad no es algo que podamos cambiar aunque todos estos agnósticos o todos estos antimetafísicos o todos estos que tienen como base una metafísica no sustancialista digan que sí entonces la cuestión es esa que estamos ante una lucha de dos pues de estas dos metafísicas y claro ¿cómo se razona con alguien que parte de una base metafísica distinta? si es que no se puede razonar si se habrán tropezado con gente así 20.000 veces y se está y este tipo de de superestructuras que tienen base no sustancialista se están extendiendo ya lo dice Boegelin a ver existir existen desde siempre solo que nunca se habían extendido tanto y esa es la historia bueno como esto se está alargando mucho lo vamos a dejar ya y ya seguiremos con Boegelin gracias por estar ahí y hasta la semana que viene vamos a ver